Música Flores sirvestres del campo, de aguas de la laguna clara Y así tengo comparados colores de tu cara Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras que feliz el día Música Dándose lo de las flores del espejo en que te miras Del peine con que te peinas y del aire que respiras Y del aire que respiras Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras que feliz el día Música Tiene alegría y belleza y finura en el andar Ya hasta tu risa es bonita y distinta a las demás Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras que feliz el día Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras que feliz el día Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras que feliz el día Rosa María, Rosa María Música